A continuación escucharás la liturgia eucarística de la 57ª Misa de 6 de la tarde, del miércoles 26 de febrero de 2017, presidida por el Padre Rodolfo Ocampo Abril Riaño desde el Templo Inmaculada Concepción de Simijac, Cundinamarca. Esta Santa Eucaristía fue transmitida por Sikuara, fanpage, cuenta de Twitter, blog y emisora virtual de la provincia de Obate. Acá nos unimos, uniendo a todas nuestras súplicas. Señor, sé providente con todos. Padre, atiende con tu mano amorosa estas necesidades que tu pueblo te presenta, para que pueda trabajar con más ilusión en la extensión del reino, por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la honra de sentarse. La espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador, Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, Un molino, un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Oren, amados hijos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria en tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos, oh Dios, que nos otorgas los dones que vamos a ofrecerte y que los recibes como sacrificio de nuestro servicio, imploramos tu clemencia, para que aquello que tú haces, maritorio, nos aproveche como beneficio de tu generosidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno porque creaste el universo entero y dispusiste los cambios de las estaciones formaste al hombre a tu imagen y le sometiste las maravillas del mundo para que en nombre tuyo dominara la creación y en la grandeza de tus obras continuamente te alabara por Cristo Señor nuestro por eso nosotros unidos a todos los ángeles te alabamos y te aclamamos llenos de alegría Santo, Santo, Santo Señor de gloria y majestad Toda la tierra está llena de ti Hosana, Hosana bendito es el Señor bendito aquel que viene en nombre del Señor Hosana, Hosana Hosana, bendito es el Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó paz y dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes lo más grande lo más grande solime lo más grande lo más solime Jesús Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración su cuerpo su sangre su presencia viva este es el misterio de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra de tu servidor el Papa Francisco de nuestro de nuestro Obispo Héctor de todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección recordemos a nuestros seres queridos familiares amigos conocidos Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por el Cristo con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por la fuerza del Espíritu Santo Con fe y esperanza, conscientes de lo que decimos Unámonos diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Si no la fue de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que hoy es y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Como familia cristiana Compartamos el saludo fraterno De la paz Los siglos de los siglos De lo de Dios que quitas el pecado, que quita de nosotros, que quita de nosotros. De lo de Dios que quitas el pecado, de lo de Dios que quitas el pecado, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ahora, gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos quienes a Él se acogen. Para la distribución de la Sagrada Eucaristía, les invito para que mantengamos las dos líneas por el centro, y luego el sacerdote se desplazará a una de las naves laterales para guardar siempre el orden. La Sagrada Eucaristía Cristo está conmigo, domivo al Señor. Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad. Con que eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la oscuridad. Porque brilla tu luz en mi vida hasta el fin. Porque brilla tu luz en la sombra, ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la gratitud. Porque triunfó, Señor, la gratitud. Porque triunfó, Señor, en la vida, tú lo tienes, tú lo das. Cristo está conmigo en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, ya no temo, Señor, la inmensidad. Porque eres, Señor, el camino y la vida y la verdad. Cristo está conmigo junto a mi vida hasta el fin. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, ya no temo, Señor, la eternidad. Porque tú estás allá esperando que yo llegue hasta ti. Cristo está conmigo junto a mi vida hasta el fin. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Rec numero 6. ¡S��jo! Lo que otra vez. No lo welem. Amén. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel, en un poco, Él me confiará más. Si soy fiel, en un poco, mis pasos guiará. Si soy fiel, en un poco, Él me confiará más. Si soy fiel, en un poco, mis pasos guiará. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel, en un poco, Él me confiará más. Si soy fiel, en un poco, mis pasos guiará. Si soy fiel, en un poco, Él me confiará más. Si soy fiel, en un poco, mis pasos guiará. Si soy fiel, en un poco, mis pasos guiará. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel, en un poco, mis pasos guiará. Si soy fiel, en un poco, Él me confiará más. Si soy fiel, en un poco, mis pasos guiará. El Espíritu de Dios se envuelve en este lugar. El Espíritu de Dios se envuelve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí, Señor. Toca mi mente y mi corazón. Y la vivida de tu amor. Muévete en mí, Dios de Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios de Espíritu. 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 Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Señor. Muévete en mí, Señor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Te pedimos, Señor, tu misericordia para que por el sacramento con que nos alimentas en este mundo, nos hagas en tu bondad partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la honra de sentarse, me regalan dos minutos para unos avisos de interés comunitario. El primer aviso que les quiero dar a conocer, mientras que estemos los dos sacerdotes aquí, vamos a trabajar de la siguiente manera. Todos los meses, primeros domingos, Eucaristía con niños a las tres de la tarde. Cada quince días, con el fin de ir iniciando la vida cristiana de los niños desde cinco años en adelante, para que cuando se coloque la preparación a dos años, ya no entre tan fuerte para algunos, iniciar a formar a los niños, especialmente en la formación de los sacramentos desde pequeñitos. Es el objetivo que queremos con las Eucaristías cada quince días. Los primeros y terceros. Segundos y cuartos domingos, encuentro con padres de familia de confirmación en primera comunión. Los segundos domingos a las tres de la tarde, será para los papitos que tienen niños en la primera comunión. Y los cuartos domingos, para los padres de familia que tienen jóvenes para la confirmación. También vamos a ir a las veredas, para los que no pueden venir al templo con frecuencia, y acompañar a la catequesis en las veredas un poco más lejanas. Santuario, Peña Blanca, Ruchical, tal vez Cristales. También los domingos a las tres. El sacerdote se quedará aquí, el otro tendrá que salir. El próximo miércoles, primero de marzo, tenemos la miércoles de ceniza. En sus hojitas está a las siete de la mañana. Ese dato me quedó mal, me disculpan. Es, la secundaria será seis de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Seis de la mañana, porque hemos venido celebrando la misa a las seis de la mañana, doce del día y seis de la tarde. A las nueve de la mañana vamos a tener una celebración para los colegios privados. El Pombo, Santa Lucía y los cerros. A las nueve de la mañana, también las personas que puedan recibir su ceniza, su signo, a esa hora lo pueden hacer. Desde luego, también la visita de enfermos. El jueves dos, visitaremos la vereda de Churnica, visitando a los enfermos. Y en la tarde, la hora santa, a las cinco de la tarde aquí en el templo. El viernes, visitaremos la vereda del Pantano. Hora santa, en honor al Sagrado Corazón, a las cinco de la tarde. Recordemos que es primer viernes y que nuestro pueblo es el primer pueblo que fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Usted lo conoce muy bien, entonces tenemos que tener esa experiencia bonita de resalio a nuestro amo, todos los primeros viernes. El sábado primer viernes, digo primer sábado, el Rosario de Aurora, a las cinco de la mañana. Entonces, nos iremos disponiendo, invitar a todos los grupos marianos, los oratorios, para que nos unamos a celebración a las cinco de la mañana. Rosario de Aurora y Eucaristía. Y los sábados a las tres de la tarde, el Encuentro para con los Jóvenes. Ahí tienen su espacio en la Casa Curán. También hay un programa que queremos colocar en la radio, los sábados a las once de la mañana. Un espacio para los jóvenes. Lo colocamos a las cuatro de la tarde todos los días, pero estaban en el colegio todavía. También, el primer domingo, curso prebautismal. Este domingo que viene de hoy, en ocho días, es curso prebautismal a las ocho y treinta. Para que los padres y padrinos que están pensando en bautizar a sus niños, entonces puedan hacerlo en el curso el primer domingo. Y los domingos siguientes, dentro del mes, puedan bautizar a sus niños en la misa de diez o en la de doce. O en otra misa, pero ya nos colocaremos de acuerdo. También, invitamos a las personas para que nos sigan colaborando en la ofrenda de los mercados. Para darle a las personas que realmente lo necesitan. Yo quiero ser claro en esto. Hay personas que tienen sus comodidades, tienen su hijo que trabaja, tienen otros medios. Entonces, no se justifica dejar de darle el mercadito a una mamá. Tiene uno o varios niños que no tiene trabajo, que no tiene cómo darle. Y darle a esta persona que tiene sus hijos grandes, profesionales. Entonces, eso, en mi caso no voy con eso. Realmente la persona que lo necesita. También, desde luego, invitarle a cuidar los reclinatorios. Los reclinatorios son estos que están adelante, estos rojos, pero también los dos bancos, las dos secciones. Entonces, hay unas bancas que están acolchonaditas. Esas bancas, esos espacios es para arrodillarnos, no es para colocar los pies, ni para dejar que el niño se pare ahí encima. No es para eso. Eso está el parque. Allá se pueden colocar los pies o acostarse arriba los que deseen, pero en el templo no es para eso. Entonces, cada sección de esas vale 60 mil pesos. Entonces, el objetivo es que ojalá ustedes, que son generosos y que quieren su pueblo, que quieren su templo, pues puedan aportar. Es decir, una familia dio para este parque que vale 60 mil. Yo lo recibo y lo voy destinando. A ver si al final de este semestre ya hemos logrado esta parte, por lo menos, de acolchonar esos reclinatorios y todos se sientan cómodos en sus celebraciones. También, por otra parte, queremos invitarlos, estamos pensando, vamos a hacerlo. El 19 de marzo, día de San José, que es un domingo, queremos hacer un mini bazar con el fin de recolectar fondos para completar 110 millones que vale el arreglo de esto. Tenemos 60. Y queremos hacer una rifa de una moto a 10 mil pesos el puesto. Queremos el 19 de marzo, día de San José, hacer esa actividad para que entre todos podamos continuar con lo que ya se ha iniciado. Lo tengamos en cuenta. Desde luego, quiero dar una palabrita sobre la emisora. La emisora Cielo Azul Estéreo es de ustedes. Esa no es de ningún sacerdote. Ninguno. Los sacerdotes pasamos. Hoy estoy yo, mañana estará otro. Otro sacerdote es de ustedes. Así que tienen derecho de hacer todas las sugerencias que quieran para bien de la emisora. Si ustedes ven que allí no se sienten bien atendidos, que no se hace lo que ustedes quieren, hablan con nosotros personalmente. Buscamos el amor, forma de mejorar la atención en todos los sentidos. La emisora, en el despacho, donde sea, para que esto realmente sea una familia y no se convierta como en una oficina de servicios. Eso no somos. La parroquia no es una oficina de servicios. Es una comunidad cristiana donde todos buscamos aportar lo mejor para que funcione. Sacando y estirpando todos los resentimientos y cosas que no nos sirven para nada. Y finalmente, los niños que se preparan para los sacramentos, el año pasado se tenía una boletica. Entonces, si venía a misa, se le daba una boletica. Yo, por lo menos, me cuesta un poco controlar eso. La persona viene a la Eucaristía por convicción. Y al niño se le debe formar, que debe participar por convicción, no por obligación. Porque si no, llega al final por la boleta únicamente. Entonces, lo que se va a tener es la hojita dominical. Y el niño que estuvo en la misa, al final pasa allí a la Eucaristía. Y a algunos de los muchachos o los sacerdotes le colocan el sello de la parroquia. Punto. Si algún niño o alguna persona llegó por allá, ya cuando se iba a acabar la misa, y sólo llegó a buscar la hoja, no la va a encontrar. Porque yo mando a recoger esas hojas 15 minutos antes de que empiece la misa. De tal manera que crezcamos en esa responsabilidad entre todos. Y nos formemos como personas cultas, valiosas, que ustedes lo son. Pero ante todo en medio de la exigencia, que es lo que marca a un pueblo culto y noble como este. Bien. Les invito entonces para que nos coloquemos de pie para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios rico en amor y misericordia. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, sus hogares, y les acompaña siempre. Bajo la protección de la Virgen María y todos los santos, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz semana para todos. Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dios los bendiga. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre, Madre. Gracias, Madre mía, por llevarme a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir mi corazón. Porque nos cumplirás y nos das tu amor Madre, 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 madre Madre, madre, madre La anterior fue la transmisión de la liturgia eucarística de la 57ª Misa de 6 de la tarde del miércoles 26 de febrero de 2017 Presidida por el padre Rodolfo Ocampo Abril Riañ Desde el templo Inmaculada Concepción de Simijaca, Cundinamarca Grabada y emitida por Siquara Fanpage, cuenta de Twitter, blog y emisora virtual de la provincia de Huatén Gracias por ver el video Gracias por ver el video